El día de ayer, 4 de octubre del 2020, fue grabado un increíble objeto sobrevolando la Ciudad de México. El testigo que lo filmó es una persona que yo conozco de primera mano. Se trata de un video auténtico y espectacular. Vamos a ver y escuchar el video con el audio original para que ustedes puedan apreciar los detalles. Más adelante haré unos acercamientos al objeto. ¿Qué es eso? Wow. 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 Me está soltando cosas, se está deshaciendo. ¿Qué es eso? No mames, ¿qué es eso? No mames, no mames. No mames. No mames. Gracias. Gracias.